... Cuando se comenzó con este proyecto, nunca pensamos que íbamos a arribar a un premio. Creemos que la solución que se ha encontrado, que consiste en una bolsa de empleo para trabajadores del distrito y para empresas del distrito, ha generado un estado de bienestar en aquellas personas que no desean, no pueden ir a trabajar todos los días hasta la capital, tomando dos, tres, hasta a veces cuatro medios de transporte. Y a su vez las empresas están muy satisfechas, siendo que todos sus operarios y empleados trabajan en zonas cercanas con menor índice de ausentismo, con menor índice de enfermedad y reciclando el dinero dentro del municipio. O sea, el dinero que se gana en las empresas del municipio se invierte y se gasta en comercios del municipio, generando un círculo virtuoso, económico y sistémico. Nuestra visión es poder llegar a que todas estas tecnologías sean útiles a través del tiempo para las empresas, para los habitantes y para las instituciones del distrito. Nosotros, además de este proyecto, hemos encarado a otros, también con TICs relacionados con, por ejemplo, las cámaras que tenemos de seguridad. Actualmente tenemos unas 400, en este año aspiramos a llegar a 600, y en tres años a 900, lo que podría llegar a implicar aproximadamente una cámara cada 400 personas. Otra parte de la visión es que todas las personas que vean algún inconveniente en las luminarias, en las alcantarillas, en la limpieza de la ciudad, lo puedan reportar de modo automático a través de un smartphone o a través de una computadora y que todas esas llamadas puedan ser visibles por todo el resto de los habitantes y se accionen inmediatamente las medidas para ir a corregir esos problemas que están existiendo en la ciudad. Ese es otro proyecto muy importante que estamos encarando. Gracias. 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 Gracias.